...constitucional que dice Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, re-regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Hoy por hoy es una obviedad que dicho precepto es papel mojado, ya que la calle constata que la vivienda es una mercancía al sedicio de los especuladores que usan y abusan de su derecho de propiedad, imponiendo condiciones leoninas, vendiéndola o alquilándola a precios desorbitados en connivencia con la banca. El lucro de unos pocos se alimenta sobre el sudor y las espaldas de gran parte de una ciudadanía empobrecida, consecuencia de las mal llamadas reformas impuestas por el capital a costa de un derecho social básico, cuyo amparo es una obligación de las administraciones públicas, de las que no se pueden sustraer, ya que la finalidad del poder político es perseguir el favor y bienestar de sus gobernados y gobernadas. En este país estamos sufriendo una gran conspiración silenciosa, la mayor transferencia de venta de nuestra historia, en beneficio de una minoría, un oligopolio de la vivienda que controla la propiedad del suelo y la promoción y construcción de vivienda. Millones de proyectos de vida están siendo sacrificados en el altar de la vivienda. Lo que se hipoteca no son casas, son nuestras vidas. Miles de personas, la mayoría de ellas jóvenes, no pueden desarrollar una vida normal, no pueden organizar su existencia ni un futuro medianamente digno, ni mucho menos participar como tal ciudadanía en la esfera pública, porque no tienen acceso a un derecho tan elemental como el de tener un trabajo, con un salario digno, que le permita adquirir una vivienda en la que poder formar un hogar. Derecho al trabajo, que abre la posibilidad de que se pueda cumplir el constitucional a la vivienda, incumplido reiteradamente en la última década. La elevación de los precios hasta el delirio, la escasez de viviendas de alquiler social, millones y millones de beneficios para los especuladores inmobiliarios, con la colaboración de los poderes públicos, cientos de miles de viviendas vacías, corrupción económica y política, consecuencia de la mercantilización de la vivienda, unido a la creciente precariedad laboral, dibujan un panorama desolador, ante el que la ciudadanía no puede permanecer impasible. En resumen, la situación de nuestro mercado inmobiliario es impresentable. Lo que se constata a la vista de cientos de miles de personas sin vivienda y, a su vez, de los cientos de miles de viviendas sin personas, billones de ganancias para unos pocos en complicidad con la banca y demás poderes fácticos. Se enfoca el mercado inmobiliario como uno de los sectores económicos más lucrativos del capitalismo español, cuya tasa de beneficios sobrepasa los límites de la defensa. Y la mayoría de los programas económicos de los partidos que nos gobiernan asumen como uno de los objetivos prioritarios evitar el hundimiento de los precios. La reivindicación del derecho a la vivienda ha supuesto necesariamente una sublevación ciudadana de gente con o sin casa, en contra de las mafias urbanísticas y de sus cómplices infiltrados en los poderes públicos. La lucha encabezada por la plataforma 15 Mestros Desahucios de Córdoba, con el objetivo de dar cumplimiento ante derechos y derecho a una vivienda digna para todas las personas de nuestra ciudad, supuso y aún lo supone una colosal lucha de todas las plataformas y afectadas por las hipotecas de España. En estos cuatro años hemos logrado grandes avances contra los más poderosos, pero todavía no hemos conseguido nuestro objetivo fundamental, el derecho a habitar una vivienda digna a un coste asequible, lo que no pasa por la propiedad de esa vivienda, ni por su mercadeo, ni por gastar la vida para pagar la casa. Con nuestra lucha hemos conseguido multitud de acuerdos que han beneficiado a miles de familias, de acciones en pago, alquileres sociales, reestructuraciones de deuda, ocupaciones de cientos de viviendas vacías de las entidades financieras. Estamos empezando a paralizar los cortes de los suministros energéticos y ha sido y es una lucha dura y dolorosa, ya que en el camino hemos dejado un compañero muerto, nuestro compañero Frank, que tal día como hoy, hace tres años, se quitó la vida. Nosotros y nosotras sabemos que la presión del poder financiero le empujó a ellos. Y miles de personas que tienen grandes traumas, enfermedades, separaciones. En estos años, gracias al trabajo de colectivos como el nuestro y el apoyo de la ciudadanía, se presentaron cientos de mociones de apoyo en muchos municipios españoles, pero muchas de ellas solo sirvieron para lavar las conciencias de los que las aprobaron, forzados por el apoyo mayoritario que nuestros colectivos tenían de la sociedad española. Es verdad que hemos dado pasos importantes y los nuevos ayuntamientos han mostrado desde el principio una mayor sensibilidad a nuestras demandas y especialmente al sufrimiento de las familias vulnerables de nuestra ciudad. Observamos que son algo lentos en la toma de decisiones, que las familias siguen con serios problemas, que día a día se va agravando más su situación. Por todo ello, estimamos que es necesaria y obligada la presente moción que presentamos a este consistorio, que se inspire en la política participativa, para que la debata y asuma el plenario como exteriorización de su política social, instando a los poderes públicos con competencias propias y delegadas que promuevan las actuaciones orientadas a impulsar y, por ende, a garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna. Entendemos que es condición necesaria la existencia de unas administraciones públicas al servicio de las personas y no al servicio de la especulación inmobiliaria y los que la promueven. Queremos dejar claro que estamos hoy aquí exigiendo derechos, los derechos que se siguen vulnerando en nuestro país, el derecho a una vivienda digna, el derecho a un empleo digno, pero somos también conscientes de los límites que tienen los ayuntamientos. En este sentido, podéis contar con nosotros y nosotras para exigir al Gobierno central mayores competencias para los municipios y para enfrentaros al Gobierno en la defensa de la ciudadanía cordonesa. No queremos limosna, no queremos parches, no queremos que de los fondos públicos municipales salgan los pagos de la factura a las empresas energéticas ni que con ellos se resuelvan los problemas a los bancos. Deben ser las empresas las que con sus fondos sociales paguen la factura de las familias que no tienen recursos. Y las entidades financieras deben poner a disposición del Ayuntamiento las viviendas vacías en condiciones dignas para su habitabilidad. Muchas gracias. ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede!